Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Hola zorrito, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿en qué andas? ¿Cada vez hablas más lento o me parece a mí? Cuídate mucho, abrazo grande Estamos en Sucre Restaurant Perdiendo el control Rock and roll, amen Preparando todo para esta noche del viernes 16 Me da sasco, pibe A mi querida paisana, Julieta Oriolo ¿Cómo estás? Hoy, qué felicidad Juntarnos los calabreses, como ella y yo Para dar Cosas tan ricas Mirá, este va a ser el postre Con lo que es todo, pero todo sucede El babal rum con helado de chamayón ¿Qué más? ¿No? Este es el dolce y de postre Llegó el kitapena Los gustos en vivo En Sucre Restaurant Va a ser una noche lulí A ver Quiero despertar en un mundo agradable Mamma mía Lo que más quiero es reírme más Nos espera A domani Chivediamo Acá Sucre Alma De Diamante Suscríbete a la sala de situación del rock argentino Situación de rock Fútbol Y sala de ensayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!